Tekken ASMR Relax Your Mind con su papa la huancaina algunos me van a decir Tekken pero porque no lo has emplatado ahí en el platito típico del canal y la verdad es que no es porque no quiera sino que lo que pasa que la chica que me vende el delivery es un poco despistada creo que le dije que me ponga el arroz aparte el pollo aparte y bueno la papa si la he puesto aparte entonces como mezclado acá todo esto al momento de poder emplatar se me va a mezclar todo ahí y se va a malograr pero de repente puedo hacer en un futuro otro video ese me recomiendo arroz con pollo pero hay que degustarlo porque si la sazón si se ve que esta buenartopolis buenartopolis y para acompañarlo por aquí como una gaseosita KR bueno no hubo otra bueno a comer ya miren la entradita este es el menú 2 por cierto de entrada tenemos la papa con la huancaina wow una crema hecha a base de ajíes amarillos con queso fresco leche galleta soda wow es una crema muy rica ahora vamos a probar como estar a ver esta buena muy buena a ver vamos aca con el arrocito con pollo que rico es un manjar en serio que delicioso que delicioso tiene su toque cremoso esta en su punta exacto de sal y esta picantito a ver un poco mas de papa la huancaina bueno le voy a sacar el cuerito al pollo porque dice si no no me gusta no me gusta pero como el cuerito del pollo lo abrazas si te lo comes de que es diferente pero lo que hace si te lo comes de que es diferente si te lo me gusta si te lo me gusta Qué delicioso, qué delicioso Creo que lo voy a vaciar aquí para disfrutarlo mejor Porque en esto no me, no me, no sé, no me hallo Ya lo voy a hacer ahí de una vez ya, ojalá lo ha chorado para degustarlo mejor Y para que ustedes puedan ver lo mejor el arroz con pollo Un poco de papita a la bancarina, miren qué rico Muy buena ¡¿Qué rico! Juice, peso, 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 peso Y realmente hay un poco más al toque Muy buen ardo Y dale El reverendo perro 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 Que buen ardópolis Que exquisitardo Que exquisitardo Ahora Para culminar el ritual Con su respectiva gaseosita Pogamos un poco el micro Para escuchar La sensación de la gaseosita Que rico Que riquísimo Like si a ustedes también les gusta el arroz con pollo Que bueno, los que no son de mi país Like también si quisieran algún día Probar esta delicia Que de verdad que es un plato bandera también del Perú El arroz con pollo Y también con su papa la guancayina Wow, lo máximo bueno, amigos de YouTube Esto ha sido todo por hoy Espero se suscriban los que aún faltan suscribirse Y no olviden seguirme en Instagram Para más videos Que ahí también estare publicando Cosas que se vendrán Para el canal en el futuro Ya lo saben Así que se me cuiden Hasta la próxima Chao Aunque los voy a dejar con algunos Moon Sounds Y el perrito que no deja de ladrar ¡Suscríbete! You're mine Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Se me cuidan Los quiero mucho Chao